Hoy vamos a jugar es por el juego en el que empieza siendo una célula y tienes que hogistar el universo entero Pero hoy tengo ganas de sufrir, así que vamos a intentar pasar todo el juego siendo una célula, sin evolucionar ni una sola vez Oye, ¿para qué estás demente? Estamos aquí, vamos a empezar nueva partida, elegir estado célula Y así nos vamos a quedar, ¿qué queremos ser? ¿Hervívoros o carnívoros? Supongo que no importa mucho, pero vamos a ser carnívoros Ok, nos vamos a llamar Wilclacoche, algo así como un Wilco y un Wilclacoche El Wilclacoche, la célula que va a dominar el mundo muchachos, tengan fe Yo no tengo fe, pero ustedes tengan fe, vamos a ver qué pasa Estoy emocionado, estoy emocionado por si no se han dado cuenta Ok, está cayendo la célula, parece el planeta tierra este planeta, me gusta, me gusta Jamás he pasado este juego y mucho menos sin evolucionar, pero hay que tener fe, hay que tener fe Ok muchachos, estamos saliendo del huevito, fase microscópica Es por todas las decisiones que tomas en fin en tu futuro Como célula, tu misión es comer, que hacer evolucionar No vamos a evolucionar El crecimiento se mueve en tu barra de avances más abajo, ok Básicamente, así como estamos muchachos, así como me ven todo transparente, todo blandito, todo blandengue Así nos vamos a quedar Podemos comer, podemos hacer amigos, pero no podemos cambiar nuestro cuerpo No sé si se puede pasar todo el juego así, pero si lo logramos, siento que va a ser un récord mundial o algo así Ok, ya crecimos Obviamente podemos crecer, solamente no podemos agregar partes ni nada Las cosas verdes no me las puedo comer porque soy ganador, ok Y además esto es sin mods muchachos Cabe resaltar que vamos a intentar pasar todo el juego sin agregar ningún mod ni cosa rara La clave para encontrar nuevas partes es allá en otras células No queremos nuevas partes, no queremos nuevas partes, no me importa No voy a evolucionar en todo el juego Podemos agarrarlo, pero no nos lo vamos a poner Llama a tu pareja y evoluciona Pues no quiero evolucionar Somos asexuales en este juego, no vamos a tener pareja, no vamos a evolucionar Somos una célula solitaria muchachos Una célula solitaria que va a dominar el universo entero Estamos creciendo, aquí se ve como vamos creciendo Creo que tenemos que llegar hasta acá Hubiera sido herbívoro, hay mucho más plantitas que carne Pero bueno, supongo que nos va a servir ser carnívoros en el futuro Uy no, hay animales, hay animales malignos Oh my god, me lleva la corriente Soy completamente inútil y lo peor es que vamos a ser cada vez más inútiles Porque cuando lleguemos a la superficie, a la tierra Va a haber otras criaturas con armas Con partes súper evolucionadas Y nosotros vamos a seguir estando todos blandenguitos Pero bueno, es lo que se hace Pensar correcto es lo que hago Tenemos que dominar con el cerebro y no con nuestras partes evolutivas Seguimos creciendo Llama a tu pareja ¿Qué? No, no quiero No quiero evolucionar, déjenme ser No, au Me mordió, me mordió la nalguita esa cosa Oh my god, ese sí va rápido Ese sí llamó a su pareja y evolucionó Ok, ese se ve amigable Se ve bastante inútil también No evolucionó Au, no, oh, podemos comer Ven para acá No, va demasiado rápido Soy inútil A ver, hay que morder a este Sí, 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 sí Oh, lo comí Podemos comernos a los otros Aunque no evolucionamos Tenemos piquito No, ese se ve demasiado rápido A ver, ven para acá Atácalo, atácalo Oh, lo comimos No, esa es mi comida Ey, déjalo, déjalo mi comida Au Ok, muchachos Digamos que no soy la célula más peligrosa de esta gota Pero ahí vamos, poco a poco Oh, uno de mi propia especie Hazte para allá tú No, me va a matar el punky Hazte para allá, punky No Díganme que puedo renacer Ok, mi progreso se guarda Entonces no pasa nada Solamente esa célula particular No va a ser la que va a dominar el universo Pero yo sí A ver, voy a llamar a mi pareja Para reproducirme El plan de ser asexual No se va a poder Pero de todas maneras No vamos a agregar partes ni nada Ok, sí, sí, sí Nos damos unos besos rookies Oh, una nueva célula Que va a ser exactamente igual Sí, sí, sí Quieren que evolucione Así estoy bien Sí, abandonar No quiero cambiar Ven para acá Ven para acá No Los carnívoros me comen Y los herbívoros Corren demasiado rápido de mí Hola, ¿cómo estás? Ese es mi amigo Ok, ¿saben qué? Tenemos que comer carne lentamente Esto va a ser un poco tardado Lo siento Ok, vamos creciendo Poco a poco No, hazte para allá tú Au, au, au Me atacaron entre dos La vida de una célula Completamente inútil No es fácil Tenemos que utilizar la corriente, muchachos Para conseguir comida Ven, 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 ven No, va demasiado rápido Vengan para acá Ese Oh No son muy listos Tenemos que usar Nuestra inteligencia superior Para dominar este charquito Ya quiero salir a la superficie Esos son los que me bulleaban Oh, sí Oh, oh, oh La venganza es dulce Ese se ve bastante inútil Pero tiene una boca grande Hay que tener cuidado Uy, creo que eso se electrocuta Au, me dio un toque Muérdelo, muérdelo Entre los dos huiltacoches Nos lo podemos comer Lo mordí, lo mordí Eso No, se quiere robar mi comida ese No, 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 no Corre, huilco Corre, huilco Puso la corriente No, está gigante ese monstruo Tenemos que pelear Tenemos que pelear Ven para acá No, se lo van a comer Me salvó la vida Nos ha salvado No, estamos agradecidos No, aquí hay otro No, me ma... Ya no estamos agradecidos Todo bien, todo bien, todo bien Solo necesito encontrar comida más rápido No, ¿qué es eso? Oh, es herbívoro Es gigante, pero es herbívoro Uy, esto sí nos va a poner gorditos, eh Tenemos que abusar de los herbívoros Lo siento No, ese se está comiendo otro huiltacoche No, son un buen Corre, huilco Obviamente todo sería más fácil Si evolucionáramos Uy, llegamos a robar la comida Au Hay que robarle la comida Eso, no me importa, no me importa No solo le robamos la comida Nos lo comimos ahí ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Uy, esa cosa va rápido Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Eso! Oh my god, ya estamos gigantes Vamos lento, pero vamos seguro, muchachos Tenemos que salir de aquí En busca de un mejor futuro El sueño americano Es que todos van muy rápido para mí Ay, veo un pedazo de comida Veo un pedazo de comida Ok, ya crecimos un poco más Estamos a nada Uy, ese sí Mami, mami, lo siento Eres herbívoro Uy, esto nos va a hacer crecer un mal Si podemos comer más de esos Más mamis Y así se llaman, ¿ok? No me juzguen Uy, 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 uy Ahí está Ahí está una mami Vamos a comerla Lo siento, lo siento Eso Creo que un bocado más Y salimos del charco, muchachos No, háganse para allá Eso es mío ¿Vamos a salir del charco? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, tenemos cerebro! Ok, no teníamos cerebro todo este tiempo Y lo logramos de todas maneras Felicidades, estás en camino a la inteligencia Gracias Cuando estés listo para estirar las piernas En la gran extensión Que hay al aire libre Haz clic en el botón de avanzar Ya, estoy listo Vamos a salir Vamos a extender las piernas De manera figurativa Porque no vamos a tener piernas Porque vamos a seguir siendo La misma cosa que somos ahorita Podríamos tener piernas Pero no Así estoy bien Gracias El Wiltlacoche Se queda tal y como está Ahora, aquí es donde se pone interesante la cosa Porque vamos a tener que sobrevivir En la tierra Sin piernas Sin fauces Sin nada No tenemos nada ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Literalmente no tenemos ninguna ventaja Más que un pequeño cerebro Ok, ahí estamos saliendo Mirenos, nada más Es como cuando ves a un bebé nacer Y dices No sabes lo que te espera Estamos llamando a nuestros amiguitos Venga, Wiltlacoche Dominio total del mundo Ahí vamos todos ¡Ya, dominio total del mundo! Oh, Dios mío No sé si lo vamos a lograr, eh Por lo menos logramos pasar el charco Salir del charco Eso ya es un win para mí Bienvenido a la tierra Ahora es una criatura Rodea a tus compañeros de nido Para evolucionar Deberás encontrar las demás especies del planeta Y ganar ADN Ok, muchachos Esta barra muestra tus avances Llénala forjando relaciones con otras especies Obligándoles a extinguirse Básicamente Aceptémoslo Somos carnívoros Pero somos completamente inútiles Entonces lo que tenemos que hacer Es hacer amigos Y una vez que hagamos amigos Utilizar a esos amigos Manipularlos Para que nos ayuden a cazar Y cacen por nosotros Vamos a explorar un poco Vean, aquí hay otra especie Hola, ¿cómo están? Somos sus vecinos Se ven amigables Se ven feos Pero amigables ¿Qué es esto? Has encontrado una nueva especie ¿Quieres hacerte amigo o enemigo? Amigo Soy demasiado inútil para ser enemigo Vamos a cantarle Ok, estamos cantando Estamos cantando Él cantó, yo canté Y nos hicimos amigos Estás en camino a conseguir un cerebro más grande Y ser más inteligente Gracias Un placer conocerte Ahora tenemos que ir a ser más amigos Hola, muchachos ¿Cómo les da? Oh, oh Oh, hola Lo siento, no tengo tiempo para esto ahorita Ok, ¿puedo comer? Oye, me siguen las chicas, eh Tenemos que ir a ser amigos, muchachos Allá se ve otra especie Alfa frijol Ok, qué bonito nombre Vamos a hacernos amigos del alfa frijol Oh, está bien bonito el frijol Ok, está cantando Vamos a cantar también Está súper cute Somos amigos Ok, la mejor alianza del mundo Y no hemos tenido que usar nuestra fuerza Vamos a intentar hacernos amigos de todos los que podamos Hasta que tengamos que pelear Hola, ¿cómo está? Vengo a cantarle una canción Vengo a cantarle una canción, señor ¿Cómo se llama usted? Chupeja Eh, suena medio raro tu nombre ¿Qué? ¿Ya somos amigos? Ya es mi amigo la Chupeja Gracias, Chupeja Y aquí abajo a la izquierda se ve el mapa No morimos en el camino Tengo un poco de hambre Aquí se ve mi hambre Pero creo que estamos bien Estos se ven peligrosísimos Me parecen escorpiones Hola, hola ¿Cómo está, señor escorpo? Vengo a cantarle una bella canción ¿Cómo está? Esto está siendo más fácil de lo que creí, eh Solamente hemos tenido que usar nuestras habilidades de canto Eh, ya somos aliados Tengo que comer algo porque me estoy muriendo de hambre Ahí veo un pedazo de carne Vamos por ese pedazo de carne Voy extremadamente lento Eso no es algo bueno, ¿verdad? El Wiltlacoche No es la criatura más rápida del mundo Pero por lo menos, vean Nos camuflajeamos bien Así que eso está bastante bien Hola, señora Me está esperando Me trae ganas esa Wiltlacocha No, ahorita no, ahorita no Ok, está bien, está bien Solo porque insistes Pero no voy a evolucionar, ¿ok? No significa que vayamos a evolucionar Ok, pusimos un huevo Me pregunto, ¿qué será? ¿Qué será? Va a ser exactamente lo mismo Eh, ok Es un poco más blanco ¿Qué me estás intentando decir, Sport? Ah, bueno ¿Saben de qué me sirvió? Que por lo menos ya no tenemos hambre Creo que tenemos que impresionar a tres de cada aldea Para que se hagan nuestros aliados Cantamos nosotros también Y es nuestro amigo Gracias Oh, está creciendo nuestro cerebro Muchachos, así es como se gana la guerra De la evolución Creciendo el cerebro Fuerza intelectual Te has hecho un poco más listo Y has avanzado un paso Para convertirte en la criatura más inteligente Gracias Vamos a terminar la alianza con los frijoles Y vamos a tener Una triada perfecta de aliados A nuestro alrededor Vean Hola, ¿cómo están? Vengo de nuevo En algún punto, muchachos Vamos a tener que matar a alguien Es que tenemos que cazar para comer Ok, ya son nuestros aliados Esto también Hay otros aquí en la playa Que no hemos visto Vamos a ver Aquí están Uy, a ver si no son agresivos ¡Eres feísimo! Tenemos que impresionarlo Se ve peligroso esto, ¿eh? ¡Oh, sabe bailar! Yo no sé bailar Tal vez podríamos matarlo Perfecto Si no quiere ser nuestro amigo Tendrá que sufrir las consecuencias Tiene 15 de vida Nosotros también Vamos a atacarlo No tiene amigos Así que tal vez podemos ganarle ¡No, está huyendo! Ven para acá No corras, cobarde ¡Es un gallina! El problema es que somos demasiado lentos Jamás lo vamos a alcanzar Oh, my God Ok, vamos a acorralarlo Lo mordí Ok, está peleando, está peleando, está peleando Creo que lo podemos eliminar, ¿eh? Tenemos un poquito más de vida que el Muchachos, vamos a cazar a nuestra primera víctima ¿No te gustó como cantaba? Ahora debes morir ¡Eliminado! ¡Oh! Y ahora podemos comer ¡Oh, oh, oh, oh! Somos depredadores, alfa Wiltlacoche, el depredador alfa Vamos a comernos todo su cuerpo Veo que hay otros por acá Especie desconocida Vamos a ver ¿Qué es esto? Tal vez estos siglos podemos conquistar con nuestro canto Si canto, creo que le voy a caer bien, ¿eh? Ok, ese ya es nuestro amigo Tranquilos, vengo en paz Vean nada más ¿Quién se puede resistir al Wiltlacoche, muchachos? Nadie se puede resistir a esta carita sexy Eres grande, Drake Alfa mariposo Ok, ven para acá Tenemos más aliados, muchachos Según yo, hay un punto en el que podemos tener Varios en nuestro clan para atacar juntos ¡Oh, my God! Estos se ven peligrosísimos Hola, ¿cómo estás, señor? No me hagan nada, por favor No, se ve que son como nivel 800 ¡No! No nos va a gustar Ya me voy, ya me voy No me hagan nada ¡No! ¡No! Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz Muchachos Tengo miedo de esos, ¿eh? Tenemos aliados Pero todavía no subo de nivel No estoy seguro que tengo que hacer Vean, ahí viene, ahí viene Ahí viene la pegajosa A ver, vamos a parearnos una vez más A ver si ganamos algo de experiencia Si me da experiencia, esto está pro Pero si no, solamente estamos gastando tiempo Todos están esperando la llegada del nuevo ser Del nuevo miembro de la familia Que va a ser exactamente igual ¡Oh! Tu especie está migrando a un nuevo nido Síguelos para encontrar pareja Y apoderarte de una nueva base Entonces tal vez sí teníamos que hacer esto, ¿eh? Ok, supongo que vamos hacia allá Nuevo nido, está lejísimos Ok, muchachos Hay que tenerle paciencia al wilclacoche Ya saben que no evolucionamos patitas Así que vamos arrastrándonos a través de medio mundo Lo impresionante es que logramos emigrar Siendo tan inútiles para todo, ¿eh? Una eternidad más tarde ¡Ah! ¡Logré llegar! ¡Logramos llegar, muchachos! ¡Sin piernas! ¿Te has apoderado de este hilo? Aquí nacerán las futuras generaciones Ok, me parece bien Nos dieron ADN Necesito especies que se unan a nuestro clan, muchachos Muchachos Algo no está saliendo bien ¡Ah! ¡Me están disparando! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Me envenenaron! ¡Caí en la trampa! Ok, tenemos que repensar la estrategia, muchachos Porque esto no está funcionando Ya nadie se impresiona con nuestro canto Ok, muchachos Ya investigué Y me puedo hacer amigo de mis aliados Por ejemplo, a ese le puedo cantar Si lo impresiono, tal vez se va a volver mi aliado Me va a acompañar Entonces vamos a cantar con él Ok, se hizo mi amigo Vamos a ver qué pasa Creo que ahora va a ser parte del equipo Has añadido una criatura a tu manada Cazar Ok, eso es lo que necesitábamos Ok, ahora somos dos Vamos a intentar cazar con ese Se ve peligrosísimo este hombre No, esa cosa nos va a matar ¿Saben qué? No, mejor no, mejor no, mejor no ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Estamos cazando Vamos a cazar a estos Están corriendo Tienen cubalas Ya eliminamos a uno Tenemos que eliminar a cuatro Oh, no, el problema es que tengo la vida baja ya Somos dos contra uno Lo cual está bien Trincan Si nos alcanzamos Los podemos atacar y ya no corren Una vez que les damos el primer golpe Ahí está Que ataque a nuestro aliado Eso Lo siento, aliado Solamente tenemos que cazar uno más Y ya casi vamos a llegar a la siguiente etapa, muchachos Esto está funcionando bien Ok, uno más Oh, my God Corren demasiado rápido Ahí está, perfecto, perfecto Ya, ya lo tenemos Es nuestro, muchachos Vamos a alejarnos para que ataque a nuestro amigo Lo sentimos Muchachos, se está logrando Se está logrando Es el último que tenemos Nos van a dar 25 ADN Y creo que vamos a pasar al siguiente stage ¡Eh! Siguiente stage Oh, my God Eso fue demasiado difícil Ok, nuestro cerebro está creciendo un poquito más Súper, súper, súper Más fuerza intelectual Ok, otro paso hacia la inteligencia Vamos poco a poco A ver, ¿podemos atacar a este? Hola, ¿cómo está? Se ve mamadísimo Pero tal vez estamos más mamados Porque somos tres Tres contra uno No me importa, no me importa Muchachos, si nosotros le ganamos a estos Va a estar increíble Uy, súper, súper, súper Cómancelo, cómanse sus restos Ok, vamos por uno más Vamos contra ese Es uno y sus dos crías No importa, sí podemos Sí podemos, sí podemos Ok, no le están ayudando sus otros dos Y si eliminamos a este Podemos eliminar a los otros dos Y ahorita vencemos a esos dos otros Vamos contra esos Contra esos, contra esos Les dio miedo Les dio chicken Muchachos, esto va bien Ya veo el progreso Ya veo el progreso Los wilclacoches No conocen límites Tal vez tenemos que esperar A que se aleje uno, ¿eh? No, les da miedo A este, al bebé No, ok, se atacan a los bebés Se atacan todos Pésima idea Vámonos, vámonos Nos van a matar Estuvo cerca Lección aprendida Nunca atacas a los bebés De una mamá enojada Oh my God Ok, la peor idea que hemos tenido en la vida Atacar a los bebés, muchachos A ver, ahí hay uno Ahí hay uno solitario Hay que acercarnos Ese tiene baja vida Es que ya atacan en equipo Está terrible esto Me está destruyendo Atacan ¿What? Regresan Corran a las colinas Creo que voy a tener que grandear un poco, muchachos Voy a jugar tantito sin grabar Para evolucionar un poco Y ahorita nos vemos Ok, muchachos Vean estos Encontré a estos Tienen poco daño Pero hablan muy bien Entonces, el chiste es Vamos a atacarlos Si podemos extinguir a estos Nos van a dar 30 de N Y vamos a subir de nivel, creo Entonces, es esencial vencer a este Ya vencimos a uno Vamos a darle a este Ahí viene No, creo que ya fue, no sé Ya matamos Me va a subir la vida Vamos a gilearnos Ahí está En vez de pelear Voy a gilearme Y ahora sí Ya puedo pelear contra este Matamos a este Luego me gileo de nuevo Y matamos al otro A eso se le llama estrategia Voy a comerme a este también Que se me suba la vida Y mientras me pega él Mi equipo le está pegando Ok, me gileo En lo que me sigue pegando No pasa nada Que me siga pegando Ya que estamos gileados Le damos Ok, perfecto Vamos a seguir comiendo Ahí está Ya está comiendo él Se está subiendo la vida Perfecto Tenemos que cazar a dos más El problema es que ahora Ya saben que somos peligrosos Vamos a ponernos a hurtadillas Que nos hace invisibles Y vamos a darle Eso Vencemos a este Nos lo comemos para gilearnos de nuevo Y luego aplicamos la misma Nos acercamos a hurtadillas Muchachos Esto ha sido mucho más difícil De lo que parece Ahorita que venzamos a este Me empiezo a comer a otro Necesito que mi amigo Le empiece a pegar a este Le está pegando en lo que yo como Ok, yo como Me gileo al máximo Y ahorita le empiezo a pegar Venga, 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 venga Ahorita que venzamos a este Literal Nos vamos a extinguir No siento filósofos Literal se llaman filósofos Porque son listos Vamos poco a poco Nuestro cerebro creció Un poquito más El chiste sería agregar Unos aliados más pros a la tribu Pero bueno Vamos a agregarlo a la tribu Están super nubes Pero está demasiado lejos Nuestro nubes Entonces vamos a agregar a estos Y tenemos que buscar Nuevas especies para vencer Ok, tienen uno de ataque Y ocho de danza y eso Vamos a vencerlos Porque solamente tienen uno de daño Se ven peligrosos Pero no están peligrosos creo Hola, ¿cómo está señor? Venimos a hacer la guerra Ok, ¿cuántos tenemos que vencer? Tenemos que vencer a cinco Ok, creo que lo podemos hacer Están súper chafitas esos que tenemos Pero pues ayudan Son aliados Son aliados Ok, vienen más, vienen más Lo cual está perfecto para mí Mientras sigan viniendo Creo que nos conviene Si nos empezamos a bajar de vida Empezamos a comer Para que nos suba la vida Solamente tenemos que vencer A estos tres y uno más ¿Saben qué? Voy a empezar a comerme a este Para que se me suba la vida Ok, creo que van a matar a mi amigo Mi amigo no está haciendo nada Se buggeó Se buggeó a nuestro amigo Oh no, eso es malo No, ya lo mataron Mataron a mi amigo Creo que los puedo vencer yo solo Puedo vencer a este Y tengo que vencer a uno más Ok, ahí viene el otro Dos contra uno Creo que sí puedo No evolucionamos Vamos a comerlo Que se nos suba la vida Voy a killarme lo más que pueda Lo más que pueda Lo más que pueda Y ahora sí le podemos dar Crankies a este Y los vamos a extinguir Y nos van a dar 15 ADN Ok, básicamente esa es la estrategia Tenemos que grindear poco a poco Y es la única manera De pasar este juego Está súper difícil Porque no podemos evolucionar Somos inutilísimos Estamos a nada Y ya los vamos a extinguir Perfecto Ya, se van Adiós, eliminados Vamos a comer Lo voy a seguir haciendo muchachos Como está un poco tardado Les voy a ahorrar todo el grind Voy a seguirlo haciendo Nos vamos en 3, 2, 1 Ok muchachos Vean esto Ya tenemos nuevo nido Y ya tenemos 3 amigos Que son de nuestra raza Uno tiene 50 de vida Uno tiene 40 Y uno tiene 40 Tenemos que seguir cazando Acabo de matar a 2 de estos Se llaman babajos Tenemos que matar a otros 5 Vanimos a la guerra Ahí está Entre 4 contra 1 Está súper bien Y además no corren de nosotros Eso es bueno Porque hay especies que corren luego luego Estos se quedan a pelear Lo cual no es muy inteligente de su parte Pero para nosotros está perfecto Aunque solo hacemos 1 de daño cada uno Tenemos fuerza en los números muchachos Es bueno atacar enemigos Que estén cerca del nido creo Vamos a eliminar ese Vamos a comerlo Coman su carne Vamos a hurtadillas Eso Atáquen Eso No mató a uno Ok de todas maneras Seguimos siendo 3 contra 1 Creo que le podemos ganar Y no hacen mucho daño la verdad Vean esos Oh lo están atacando esos también No esos están peligrosísimos muchachos Le tengo miedo a esos Au No me están disparando a mi No 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 Retrocedan Esos disparan veneno No no te matas con ese Ok esa me sigue Vamos a matarlo Somos 3 contra 1 Rugido para que le de miedito Oh my god como baja Hace demasiado daño Ok pero somos 3 contra 1 Creo que si lo podemos matar Ok vamos a comerlo Casi me mata Nos gileamos Y mis amigos están comiendo también Lo cual está bien Tenemos que eliminar a esos A los bajajos Vamos por este Aquí estamos Venga Ok podemos eliminar a este Pero nos va a faltar uno más Nos va a faltar uno más Y lo único que queda es la cría No creo que podamos matar a la cría Las crías siempre corren muchachos Pase lo que pase Las crías corren Son inteligentes Me lo voy a comer Porque me estoy muriendo Ok ahí salió otro Tenemos que eliminar a ese y ya Nos van a dar 40 de ADN Hurtadillas muchachos Ahí está Atajen Atajen En busca de nivel de 2 Es el último Es el último y vamos a ganar muchachos Esto está muy difícil muchachos Si logramos pasar todos por sin evolucionar Vamos a estar muy refados muchachos Por favor consideren suscribirse Que este video está increíblemente difícil Ahí está Nos sentimos Desaparecieron Y nos dieron Ok bastante ADN Voy a seguir cazando muchachos Y ahorita nos vemos Dos horas después Necesitamos vencer una civilización más Y ya Vean el mapita Hemos extinguido a bastantes especies Pero todavía nos falta un poco Encontré unos que se llaman los mustachos Si vencemos a estos 5 Y no pasamos Voy a estar decepcionado Tenemos que vencer a 5 Ah tienen miedo No Odio que corran Au Nos dan cabezazos Ven Llegan Me atontó Me atontó Vean como tienen como un mustacho Se llaman señores mustachos Y literalmente un mustacho Ok ya matamos a ese Este y uno más Este y uno más Venga por favor ya Ya vamos a pasar esto Muchachos Pensé que este día jamás llegaría Ahí vamos Ahí vamos Vamos a comernos a este Y vamos a hurtadillas Que no sepan que está pasando Y boom De la nada Enbuscada muchachos Ok tiene 20 de vida Muchachos lo vamos a lograr Lo vamos a lograr No está persiguiendo ya Ven acá Mató al bebé Por el bebé muchachos A ver que pasa muchachos Oh my god Está muy difícil Cada vez va a ser menos importante Que seamos un organismo Completamente inútil Nuestro cerebro está creciendo Tenemos el cerebro gigante Ahora creo que podemos hacer Una civilización muchachos Felicidades Tu cerebro está completamente Desarrollado Y a punto de estallar Si soy Si soy muchachos Lo sabía Desponte a evolucionar Al estado tribal Eso Has llegado a la cúspide De la cadena alimentaria Cuando estés listo Para probar la vida en la tribu Haz clic en el botón de avanzar Estoy listo Llévenme Quiero ser una tribu Vean esto Sin evolucionar Nada muchachos Hemos seguido igualitos Todo este tiempo Somos depredadores Increíblemente chafas Vamos a empezar la tribu Un paso más cerca De la dominación mundial No, no mundial Universal Creo que vamos a descubrir el fuego Dijeron que éramos inútiles Que jamás evolucionaríamos Y tenían razón Pero ahora Vamos a hacer una civilización No sé qué está pasando La verdad Me pegó la cabeza No soy tan listo como pensé Oh sí Vamos a hacer una fogata Fuego Tenemos Fuego muchachos Oh Dios mío Lo hemos logrado Felicidades Estás a punto de estar Entrar al estado tribal Ok Muchachos Ya tenemos tribu Con un techo sobre tu cabeza Y el fuego en la palma de tu mano Entras a la era de las herramientas Perfecto Ok muchachos Oficialmente estamos hasta arriba de la cadena Logramos crear una tribu Vamos bien No hemos evolucionado Absolutamente nada Si quieren ver la segunda parte Dejen like Y si llegamos a 50.000 likes en este video Vamos a hacer la segunda parte Literalmente pasando todo el juego Sin evolucionar Ni una sola vez Espero que les haya gustado el video Si les gustó por favor Consideren like Y nos vemos Gracias Bye